Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, un día va a seguir con vosotros. Hacía tiempo que no nos veíamos, que no nos veíamos un vídeo de uno de nuestros kits. Tenemos un nuevo modelo, por eso actualizamos. Hasta luego, Keba, cuídate. Pues nada, con la prioridad continuamos a pasar a un vecino y saludamos. Bien, Kangoo 2021-2022. ¿Vale? Kangoo 2021-2022. Hacemos vídeo, primero hacemos review, nuevo color, nuevo material, nuevos cajones, nuevas tapas superiores, ahora explicaremos todo, pero sobre todo es un nuevo modelo de furgoneta. ¿Vale? 2021-2022. Si os fijáis, el mueble es más ancho que las versiones anteriores, el desplegable sigue siendo igual, porque el maletero sí que es más ancho, pero para que abra, tiene que ser un poquito más estrecho. ¿Vale? La cama total queda del mismo tamaño, y es 120 de ancho por 187 de profundidad. ¿Vale? Esto mantenemos. Pero este mueble de la Kangoo nueva tiene un poquito más de almacenamiento, un poquito más de capacidad. No es muy notorio, pero sí que lo optimizamos para que el mueble quede bien ajustado y que no se mueva a la hora de circular con él. Bien, entonces, vamos paso por un paso. Primer punto, primera diferencia, material. Ahora los presentaremos con colchones, lo haremos una posición con la que hagamos colchones. Combinan muy bien el nuevo blanco pernado, que es semi impermeable, se puede lavar con un traco bojado, con los colchones en gris oscuro, con el interior de los habitáculos de las furgonetas, que suelen ser unos grises tenues, unos grises claritos, unos grises medios. Tiene muy buena combinación, el blanco combina con todo, es lo que siempre es sabido, con el colchón que le colocamos y dentro del habitáculo de la furgoneta, como digo, da muy buena sensación. ¿Vale? De todos modos traeremos también algún color más en futuros vídeos, pero principalmente estamos haciendo mucho este porque lo tenemos de oferta, muy bien de precio, y nos gusta. Y lo que nos gusta, pues intentamos replicarlo. ¿Vale? Bien. Nueva peculiaridad. Cajón. Tenemos dos tipos de cajones nuevos. ¿Vale? Vamos a enseñaros uno, después hacemos otro vídeo, hacemos otro cajón. Tenemos un cajón, un compartimento que nosotros le llenamos en la parte de atrás, un cajón en U, ¿vale? Y el espacio para camping gas. Todos los muebles llevan la bandejita exterior. Debajo tienen otro espacio para almacenamiento extra. ¿De acuerdo? Camping gas, el típico kit de ollitas del calor o de cualquier otro sitio, cubiertos, platos y demás. Y aquí tenemos para utensilios más grandes o algunas personas aquí ponen un bidón de agua, etc. Cada uno se lo puede organizar a su manera. ¿Cuál es la peculiaridad de este cajón? Y es que tenemos la tapa, que esta tapa de aquí atrás coincide con este hueco de aquí. ¿Vale? Entonces cuando queremos acceder aquí levantamos esta tapa. Y cuando queremos acceder a esta parte de aquí abrimos esta de aquí o las dos. Ambas se pueden tener abiertas. ¿Vale? Bien. Esta es la primera parte. Ahora mismo los muebles están baletizados. Lo vamos a envolver. Las tapas ahora vais a ver que van a arrasar un poquito porque está anclado. Entonces ha cogido un poquito de comba. Cuando se desancla y le da dos tornillos de seguridad, vuelve a su posición normal. ¿Vale? Bien. Después se me deja... Vamos más de lo mismo. Aquí tenemos un baúl con tapa superior y un baúl con tapa frontal. Con las dos patas de kitipón que se incorporan en todos los muebles. Que van en estos dos edificios. ¿Vale? Después tenemos que montar los muebles la posición de hamaca. Y con los muebles, con la madera extendida hacia abajo normal, que tenemos que hacer un soporte. Y las dos patas que llevan incorporados los muebles, que están en el baúl, pues se queda la cama completamente plata. Para hacer una cama de 1,20 con 1,87 de colchón. ¿Vale? Hacemos una pausita, lo presentamos con colchones y nos despedimos y concluimos el vídeo. Venga, de acuerdo, gracias. Ahora un momentito. Vale, presentamos colchones. Lo que digo, la combinación... Bueno, en nuestra opinión, ¿no? Para gustos colores. Evidentemente, otros pueden tener gustos y poder respetable. Pero, en nuestra opinión, la combinación del blanco con el gris oscuro que tenemos de normal de colchones, pues queda muy bien. Tenemos, colocamos el modo comedor. Bueno, aquí tenemos pared de la frupagueta, ¿no? Pero si no tenemos el soporte, colocamos en el modo comedor. Y para dos personas, sabemos que estamos teniendo un acometo, me he pasado algo reducido. Pero para dos personas con alturas medias, estamos hablando de medias, medias, bajas. Entre 1,70 y 1,75 pueden caber relativamente bien. ¿Vale? Siempre, para alturas un poquito más altas, salvamos con la posición de hamaca. Y para alturas un poquito medias altas, pues nos podemos sacar el colchón y entonces el colchón se utiliza de respaldo. Y entonces ahí cabemos algo mejor. ¿Vale? Pero, hay que destacar, y es importante que no olvidemos, que la mesa también tiene la función de colocarse hacia afuera. Y ya sabéis, que en nuestros vídeos lo sabéis, pero por si alguien no ha visto los vídeos anteriores, la mesa la podemos colocar también como soporte aquí fuera. Ahora que estamos aquí con el camping gas cocinando un poquito, cocinando algo, haciendo unos bocadillos, haciendo una ensalada, lo que es fuera, tenemos aquí otro punto de apoyo y tenemos punto de apoyo. Tenemos varios puntos de apoyo. ¿Sí? Bien, lo vamos a plegar un momentito, para que veáis como queda todo plegado. Y es algo muy, muy rápido y muy sencillo. Bien. Para plegar, hemos de sacar, retirar los colchones. En práctica entre todos los modelos de furgonetas, caben todos, bueno prácticamente entre todos, la Kangoo y la Citan son los que van más justos. En la Kangoo nueva sí, sí que sí que caben. Pero en la Kangoo y la Citan, los anteriores son, si recuerden, los nuevos modelos que van algo más justo. Esto de aquí, lo tenemos soportado ahora con un montón, pero apoyan en cabezales de pelotico pelotico. Bien, entonces, plegamos y plegamos. Tal cual. ¿Vale? Esa vez que os he visto que me he visto a los colchones que ha sido igual que lo que he recibido a los colchones, abrir y plegar el model literalmente es un segundo. No tiene misterio. Sacamos bandeja. Ahora pues voy a hacerle a colocar los colchones aquí encima y los pequeñitos aquí dentro. Lo tenemos todo dentro del mueble, bueno, ahora no, pero lo tendríamos todo dentro del mueble con la bandeja colocada. Ya digo, en prácticamente todos los modelos de furgoneta cabe esta disposición. Los colchones grandes aquí arriba y los dos grandes y dos pequeños o dos grandes, y un pequeñito y el otro pequeñito aquí. ¿Vale? Y tendríamos el nuevo modelo de CANDES 2020-2021. ¿Vale? En blanco con el colchón incluido. Nuevo cajón, nuevas tapas, nuevos materiales, nuevas propiedades. Es semi impermeable, se puede ver con una toalla mojada. Nada, lo he dicho, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hoy os voy a pedir algo que nunca digo, porque la verdad que nuestra función en el YouTube es mostrar que se pueden visualizar estos muebles. No es tener un gran canal de YouTube. Pero si le dais a un like, por favor, y lo compartís, podremos llegar a más personas para que vean el contenido, para que vean nuestros muebles. No para que tengamos muchos suscriptores, porque eso la verdad que nos ha dado algo que nos es algo indiferente. Pero sí que se pueda ver el contenido a más personas, a mayor personas posible. Por favor, gracias. Gracias. Gracias.